Uno de los bestsellers en París. El estudio Ferronneri alberga un bar y se encuentra en París, a sólo un y medio kilómetro del centro Pompidou, y a dos kilómetros del Museo del Louvre. La Sainte-Chapelle queda a 2,4 kilómetros. Este apartamento cuenta con un dormitorio, un baño y televisión de pantalla plana. El alojamiento cuenta con aire acondicionado y cocina. La Ópera Garnier se encuentra a 3 kilómetros del apartamento, mientras que la Ópera de la Bastilla está a 3,1 kilómetros el aeropuerto de París-Orly está a 18 kilómetros. Louvre, primer distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, las compras y los museos. Louvre, primer distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, las compras y 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 las compras. Louvre, primer distrito es una opción genial para los viajeros interesados en la comida, las compras y 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 las compras.